Mira, 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 no, ese es mío. ¡Ey! Bueno, pues tú me voy a asustar a la gente. Yo lo que tengo es hambre, yo quiero un pica pollo chino. Yo no, yo no quiero chino, yo quiero un Kentucky. Kentucky? Los pica pollo chinos son más buenos, yo me voy a comer un pica pollo chino. Pero a mí me gusta más Kentucky, yo no quiero un pica pollo chino. Está bien, Kentucky para ti y un pica pollo chino para mí. Vamos a ver cuál es el mejor. Bueno, quédate con nosotros, vamos a ver cuál es el mejor, el chino o el Kentucky. Dale. ¿Con qué tú lo quieres? ¿Con papa o con frito? Yo lo quiero con tostones. ¿Con qué tú lo quieres? Con papa. ¡Oh, con papa! ¿De cuántas piezas lo vamos a mostrar? Bueno, el mío son de tres, de tres piezas, con tres piezas yo lo hago. ¿Y tú cuántas quieres? Bueno, yo. ¿Cinco? ¿Tú te comes? No, mi amor, la dieta. ¿La dieta? La dieta. La dieta y pensando en pica pollo. Ah, pero eso es un beso arreglo de un día. Con un bolito yo tengo. ¿Un bolito? Ah, pero tú no tienes hambre, yo tengo hambre. Son tres piezas que quiero con tostones. ¿Y a ti que te gusta tanto tu Kentucky, Frenchica? Ah, que tú no sabes quién fue el fundador de Kentucky, dime. Coronel Sander. ¡Wow! ¿Eso tú lo buscaste en Google? ¿Tú lo buscaste en Google? ¡Wow! ¡Y rápido! ¡Wow! ¡Eso fue el club ya! En San Google que lo buscaste. ¡Aja! ¿Y quién fue que hizo los pica pollo chino? ¡Oh! ¡Eso está fácil! ¡Un chino! ¡Ja, ja, ja, ja! A nivel mundial hay más de 22.000 Kentucky. ¿Y eso es nada? En todos los lados hay pica pollo chino. Oye, ahora, si yo lo doy para adelante hay un pica pollo chino y lo doy para atrás. Tú me vas a echar, me vas a echar vaina, cosita. Yo, bueno, tienes razón. Dije que 22.000 Kentucky. Bueno, es mucho, 22.000. Bueno, ya encontramos un pica pollo chino. Está de aquel lado, a donde quiera, hay un pica pollo chino. Ahí viene el hombre con su pica pollo chino. Huele bien. ¡Ja, ja, ja! No me digas que huele bien, que no te voy a dar de mi pica pollo chino. Enfócame, enfócame, por favor. Mira, 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 no, ese es mío. ¡Ah! ¡Eso es mío! Y al final de este video te voy a decir cuánto pagué por este pica pollo chino de tres piezas. Y vamos a ver cuánto cuesta el Kentucky. No te muevas de ahí. Ah, y suscríbete. Yo te mando un mulo. ¡Ja, ja, ja! Son grandes. Que no se los voy a dar a ella. Pero dame una. No, no, no. No me está malo. No me está malo. No me está malo. Toma su Kentucky. No te apures. ¡Venga, queso! Su Kentucky. Y ahí está ella con su Kentucky. ¡Oh, qué bonito! ¡Wow! Está bien lindo. Bien delicado Kentucky. ¡Wow! Mucho más estético. Claro, mucho más estético. ¡Oh, mira qué lindo ese envase del pollo! ¡Oh, mira! Un pancito. Es un pan. Sí, es un pan. ¡Wow! Precioso. Yo quiero carne. Yo quiero carne de ese. No, sí. ¿Tú me vas a carne? No. ¡Wow! Y miren la Eiffa. Fajada con su Kentucky. Y no me quiere dar. Pero yo me comí dos piezas. Porque eran enormes. Muy grandes. Esa pieza de mi pica pollo chino. Estaba muy rico. El Kentucky se ve que está también delicioso. Los precios. Ustedes están esperando los precios. Por el pica pollo chino de tres piezas. Con los fritos. Los tostones. Dos cuarenta. Sin refresco y sin nada. Dos cuarenta. El Kentucky. Tres piezas. Trajo un refresco. Trajo papa. Y trajo un pancito. Que se ve que está bien rico. Son seis diez. Al final es cuestión de gusto y de bolsillo. Kentucky se ve muy bonito. Muy estético. Muy delicado. Son más pequeñas las piezas. Se ve mucha calidad. Tiene mucha calidad. Pero como les digo. Es cuestión de bolsillo. Y de gusto. Me imagino que les dio mucha hambre. Arranquen. Sea para su pica pollo chino. O para Kentucky. El que les guste. Ya saben. Los dos son buenos. Depende de tu gusto y tu bolsillo. El que les guste. Tiene mucha calidad. Tiene mucha calidad. Y dejo que los est Janeiro. Tiene con gusto y tu bolsillo. Tiene que Machineoly.